¡Los Piggy! Fresas, rosquillas, zumo de cereza ¡Oh no! Se nos ha ido a la cabeza Algo va a salir, mejor huir de aquí ¡Buenos días, Feli! ¡Uf! ¡Qué raro! Está todo como desteñido, ¿no? ¡Mirad! También el parque Chocofruti ha perdido el color ¡Ah! ¡Las atracciones están rotas! ¡Ah! ¡Y no se pueden comer! ¡Ah! ¡El lago está echando pompas malolientes! ¿Qué ha podido pasar para que Bellywood esté así? ¡Aaah! ¡Ups! ¡Ups! Ayer estuvimos desordenando y ensuciando todo Creo que por eso Bellywood se ha marchitado ¡Oh no! ¿Qué hemos hecho? Bueno, pero seguro que juntas podemos deshacer la travesura ¡Venga! ¡Vamos a limpiarlo todo! ¡Ups! ¡Uff! ¡Mmm! ¡Uff! ¡Ehh! No lo entiendo Hemos recogido y limpiado todo Pero Bellyboot sigue pocho Claro, es que lo hemos hecho protestando ¡Falta la alegría! ¡Música! ¡Eso es! ¡Hagamos un concierto bonito para que Bellyboot se ponga contento! Debemos tratar bien el lugar donde vivimos Pero no bastará si tan solo lo decimos Las cosas cuidaremos con una gran sonrisa Y todo olerá genial, habrá una dulce brisa Lo siento mucho Bellybo, no volverá a pasar Mis cosas voy a recoger, prometo que voy a limpiar Que no se nos olvide dejar todo limpio y ordenado ¡Siii! 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 Gracias por ver el video.